Estamos en la firma, ¡gol! ¡Gol el brasileño Coelho! ¡Gol de Fénix! Fue un presagio lo de la jugada anterior, Coelho, Leonardo Coelho, cuánto lo precisaba el equipo de Capurro para clausurar el fondo y también ahora en versión goleadora. Un cabezazo estupendo, se quedó esperando Mele que bajara esa pelota, nunca bajó, se incrustó en el ángulo superior izquierdo con golpe de cabeza, la salida de un córner, había tirado como 3 o 4, Brian Oliveira, estuvo el premio en esta jugada, golazo de Coelho. El brasileño dice que exactamente a los 12 minutos gana Fénix, ¡1 a 0! Decía que es un jugador distinto para este medio. Vaya, de zaguero, va a buscar una segunda pelota, el anterior cabezazo que les narraba Fernando había contenido el arquero Mele. Ahora gana porque anticipa además en el área, porque se movió en el área, porque no está estático, no es un jugador de futbolito. Entonces la metió también contra el palo izquierdo de arriba, cabelló muy bien, no lo marcaron, no lo anticiparon y gana Fénix con cabezazo de Coelho. Un gol retero distinto para este mercado, no es una gran figura, pero para nuestro mercado es un gol distinto, que puede hacer cosas buenas en su tarea de defensa, pero puede hacer cosas buenas también como atacante, como este gol para que gane el equipo de Capurro. Habitat, ¡hacemos la vida más fácil! Corner, que va a tomar otra vez Facundo Quitos en el área, la misma escenografía, la tocaron, viene, ¡gol! ¡Rizo! ¡Gol! ¡De plaza, Masia! Juan Cruz Masia, lo golgador, la empujó, ganaron el primer palo, ese centro que por fin dio su fruto, era centro de plaza y devolución de los zagueros. Así se pasaron hasta el minuto 40, cuando después de un córner de la izquierda fue peinada, tocada esa pelota en el primer palo, no tuvo otra que empujarla el gol. Juan Cruz Masia, la pelota busca el 9, y el 9 responde. Empató plaza, así que se lo proponía. 40 minutos. De este primer tiempo estamos 1-1 en el... Tiene más gusto todo esto con el trámite de partidos. Te lo decía ahí más temprano, por más que Fénix tiene jugadores más habilidosos, no llega con profundidad, con riesgo. El arquero de plaza no pasa problemas. Estaba en ventaja Fénix con ese golazo de Coelho. Plaza empezó a pasar hacia el terreno de Fénix. Por más que no anda, hoy Leonay, en el nivel que le vimos en su determinado momento, el 9 es muy pesado, muy complicado para los zagueros. Álvaro Fernández está jugando con la media punta, ahí detrás de los puntas, justamente. El equipo empuja y va. Y después de tanto centro de Kiv, llega el gol de Cruz Masia en el segundo palo. Era una pelota que le bajaron a ese segundo palo para el empate. Están iguales 1-1, es mucho más justo ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Señores, llegó el tanto de empate de Plaza Colonia en las posibilidades del primer tiempo. Dice el cronómetro que hay 42 minutos de esta primera parte. El partido está 1-1. Aquí está Oriental, la 12, la grande del fútbol. Señores, 1-1. Dividen los nombres los de Capurro y los de Colonia. Bueno, ¿no? Es así, ya estamos en dos minutos del segundo tiempo. Continúan empatando 1-1. Está con 10 Fénix. Carga a Plaza que arrancó con todo. Corre Sur. Se viene por la derecha Leandro. Se frena. Amaga a meter el pase atrás y lo pone nomás para Leonay. Leonay que pasó a ser el eje central de Plaza. La pelota al flaco Fernández. La pisa, se le va. La recupera Sur. Saca el viandazo. Rebota. Le queda a Leonay. Lo tiene contra las cuerdas. Plaza, ¿eh? En el arranque del segundo tiempo con un hombre más. Tiraron. ¡Bajo! ¡Gol! ¡Macia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza, Juan Cruz Masia. La cruz para Fénix. Fue la expulsión de Coelho. Ese zaguero extraordinario que muestra en cada partido que es mucho más que un zaguero central. Se fue expulsado en la jugada anterior. Y después de 100 dos peloteos contra el arco que defiende el Botija Casanova, encontró para tirar rasante de izquierda, Juan Cruz Masia y poner en ventaja a Plaza Colónal. Lo da vuelta el conjunto pata blanca, exactamente a los dos minutos. Dos para Plaza, uno para Fénix en el Capurro. Una linda jugada, toquecitos por abajo, apertura, espera para la definición. Y aparece Leonay en la jugada del brasileño. Para meter un viandazo por abajo, rasante. Cruz Masia tiene que mover el piecito, nada más. Le cambia en la dirección a Casanova y mete el segundo allí cerca del área chica. Gana Plaza. Les dije que este Plaza no era el que yo había visto en los dos últimos partidos. Que era otro Plaza. Fénix también fue otro hasta los 12, hasta la apertura. Después se quedó, ahora tiene un hombre menos en la cancha. Veremos si Plaza puede plasmar en victoria. Que tanto necesita, hace tanto que no gana. El partido es agradable, ¿eh? Yo le di 5 puntos, le di un puntito más hasta altura 6. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Señores, con un golazo. Rastrero, Juan Cruz Masia, vuelve a ponerse en verdugo de los de Capurro. Los dos de Masia. 2 a 1 ante Fénix, que había comenzado ganando el juego con gol de Coelho, que ya fue expulsado. ¿Cuántas cosas pasaron en este comienzo del segundo tiempo? Bueno, sacó un tiro de esquina desde la derecha. El conjunto de Capurro recotilla en la bolsa. Un córner en este partido tan enredado. 40 minutos se cumplen aquí en el escenario de Fénix. Córner que va a tomar desde la derecha a Canovio. Está, ya no está en el que soque. Le hubiera venido de periquete en esta jugada. A ver, tiene centro, primer palo. El flaco rizo una fiera. Cabecea y devuelve. Le cayó la pelota, atraviesa Canovio. La saca Plaza después de un par de carambolas. Pedían penal. No, no, para nada. Contra golpea Plaza. Si le hacen bien, está el gol. Está el tercero. Aparece Zoro corriendo por la derecha. Sur quiere escapar. Se la van colocando para que remate. Cambió de pierna. ¡Tiramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Plaza, señores, Leandro Sur! Sur, Paredón y después. Le pegó notable. La pelota la incrustó en el parante izquierdo. Una jugada fenomenal. Un contragolpe formidable. Que iniciaron sobre la izquierda. La pelota para Leandro Sur. Tiró la diagonal solita y remató cruzado. Hizo vista Casanova. Un lindo tanto que le va a dar el triunfo al pata blanca. A falta de cinco minutos para terminar el juego. ¡Golazo de Leandro Sur! ¡Golazo de Leandro Sur! ¡Gona Plaza! ¡Tres a uno! ¡Lo perdió uno a cero, Nelson! Sus ojos se cerraron para salir con el tango. Ahora sí se cerró el partido. Era lo que le faltaba a Plaza. Cerrar el juego. Te lo venía diciendo hace rato. Por encima de que Fénix no producía bien. Que de que yo estaba en protestas a irada. He sacado del equipo. Cuando hace el cambio Carrasco para que venga Franco. Le cae este balde de agua fría. Una pelota de contragolpe. Todo Fénix en ofensiva. Muy mal parado. Dos contra dos. Y hasta pareció que perdían la pelota los delanteros del equipo de Plaza. Sur definió. El gol lo gritaron de una manera muy especial en el banco. Estaban esperando una victoria hace mucho tiempo. Todavía de visita. Mele se mandó una de circo. Una voltereta en el aire y cayó despatarrado allá contra el banco. Una cosa increíble. ¡Gana Plaza! Fue más que Fénix. Lo hemos dicho a lo largo del partido. Fénix estaba en ventaja. No supo mantener y aumentar. Y Plaza lo dio vuelta. ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. Va Fénix va de forma totalmente poco ortodoxa. Va al pelotazo. Los reempujones. El tiro libre. Que va a tomar con la pierna izquierda seguramente. Maurín Franco. Un goleador. Y yo creo que tiró Canovio que tiene credenciales para rematar este también. Pero Maurín Franco todo lo que toca lo convierte en gol. A ver si le pone emoción al final del juego. A ver si lo metemos en partido de vuelta. 43 y medio. Tiro. ¡Maurín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Así se le pega la guita. Con la tranquilidad de los grandes. No haciendo caso a la desesperación del resto de sus compañeros. Cerebral. Le dieron un minuto para el resuello. Y ahí colocó la pelota. En el ángulo superior izquierdo. Voló el arquero. Alcanzó a mano tierra. Pero se metió con el chanfle que llevaba. Descuenta Fénix. A los 44. Súper a tiempo. A los 44. Descuenta local. Gana Plaza. Pero 3 a 2 ahora. Bueno. Vine a ver otra cosa. Hasta pensé que de repente no había un gol esta tarde. La tarde tan linda. Con suela pleno. 5 goles vimos ya. ¡Qué golazo el de Maurín Franco! Le pegó como hay que pegarle, Maurín. Bien metido al paro izquierdo. Voló bien el botija. Jamele no llegó. Estamos 2-3 en el cierre. Lo tiene cerrado para mi gusto Plaza. Habrá que ver si lo sabe mantener. ¿Y qué hace Fénix para remeter en este final? ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. Amigos. Acaba de descontar Maurín Franco. Les dije que en el descuento iba a buscar el empate. Y no falta en el ataque de Quintana sobre un hombre de Fénix. Sigue el juego. Pelotazo que despeja la peladita de Pérez. La saca el defensa de Plaza Colonia. Escapa Canovio que ha redondeado un buen cotejo. Enganchó de la punta al medio. Tocó mal Canovio. Va a cazar el rebote hacia la izquierda del equipo de Capurro. Van a colocar a centro al punto penal. Viene para Madrid. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Fénix de Chinena! De Chinena. Maurín Franco. Este hombre que está tocado. Por esa varita que le toca a los elegidos. A esa varita mágica que dice, en este momento vas a hacer el gol y lo hace nomás. Enorme jerarquía. El arquero en una incógnita. ¿Qué hago? ¿Para dónde me tiro? Lo tenía de espalda. La puesta formidable. Al borde de larga chica. Este goleador de raza. Empedernido. Maurín Franco. Empata el partido. Fénix en una emocionante remontada. Quedan algunos minutos. Quedan tres minutitos. Se tiene que cuidar plaza. Se lo llevaron de prepo. Y la calidad de Franco hace que estemos empatados otra vez. Partirazo. ¡Tres a tres, Nelson! Acierto de Carrasco total. Sacar a Nequesó de la cancha. Que no aportaba nada en ofensiva. Metió a Franco con experiencia. Con trayectoria. Con mucho a campo de muchos años hace estos goles. Este fue de media vuelta chilena. Allí en el área. Montonera de hombres. Y la metió abajo donde no podía llegar Bele. Para darle el empate a Fénix. Que parece querer seguir en estos minutos que restan. No tenía liquidado plaza. Aquel banco ahora, miren. La contracara de hace unos minutitos atrás. Se festejaba todo. Ahora están todos quietitos, ¿eh? Como muñecos de Yes. ¡Hábitat pasivo de la vida! ¡Fácil! ¡Para crecer! ¡Tremendo! Ha escapado un hombre de plaza. ¿Qué pasa, Iván? Te escucho. Dos cosas. Hasta los 51 vamos. Seis minutos de adición dio Claudio Umpierrez. Lo otro.